Ahí los diputados están proponiendo que se graben las utilidades de las empresas norteamericanas que trabajan en México. Diego Rivero tiene la información. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Yorgana, advirtió que si el legislador republicano Mike Rogers presenta una iniciativa para grabar con 2% las remesas que se envían de Estados Unidos a México y con ello financiar el muro fronterizo, los diputados mexicanos responderán con la misma moneda al grabar en igual proporción las utilidades anuales de las empresas estadounidenses. Durante su participación en el foro Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos, el diputado del PRI alzó la voz y dijo que los legisladores mexicanos están listos para enfrentar a sus pares estadounidenses pues deben entender que no pagaremos ni un peso por el muro. Exigió un trato entre iguales e incluso calificó a Mike Rogers de sordo al no haber escuchado al pueblo mexicano que se niega a financiar un muro fronterizo. Al respecto de las declaraciones de John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, quien opinó que México estaría mejor si acepta la ayuda norteamericana para combatir la siembra de opio en distintas zonas de nuestro país, respondió que los mexicanos apreciamos esta ayuda pero queremos también espacios para ayudarle a los americanos ya que del opio se obtiene la heroína y los americanos son los principales consumidores de esta droga. Resaltó que la ayuda se podría aceptar siempre y cuando nosotros los apoyemos a que el consumo de heroína que tienen disminuya notablemente. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en las estatales, vámonos a las breves.